Hola muchachos, este es un video que estoy haciendo como clase 1.5 porque si se acuerdan lo que había planeado en el primer día para este curso de PazD es dar a conocer un poquito de los artículos que he revisado de Mundo del RNA junto con toda la historia de Adriano y Arqueano que ya había anexado en este caso anduve buscando en mi acervo de muchas de las ideas que les estuve platicando y quiero comentarles algo lo primero es dar a conocer y honor a quien honor merece, esos son tres trabajos que había revisado en su tiempo que el primero es de Kunio Kawamura, es de los mejores revisores de este tema que de hecho tiene un artículo me parece que es el de Mundo del RNA, la peor teoría prebiótica concebida pero es lo mejor que tenemos, algo así se llama el artículo pero si buscan esta revisión va a ser lo suficientemente sólida para que también se queden con una idea de la problemática que tenemos al analizar este contexto de varios investigadores que están trabajando con reacciones catalíticas a alta temperatura con pH ácidos y aparte en interacción con pirita y otras arcillas el otro trabajo es un trabajo que realizó el grupo de trabajo de origen de la vida junto con Fabián Reyes Prieto y Ricardo Hernández a Ricardo yo lo recuerdo mucho que estuvo trabajando con esa tabla pero atasajo a mano y es un trabajo exhaustivo y muy bueno y por último de Patrick Forter es uno de los artículos que yo les había citado nada más que les había comentado que había alguien que se había aventado a decir que los genomas de... que los virus de RNA pudieron haber sido originados por parásitos cuyos genomas eran RNA proteína y membrana y una de las... y el esquema que les voy a poner me había quedado muy grabado en mis recuerdos de esa referencia no son referencias del todo nuevas pero quisiera compartir un poquito de estas con ustedes miren, de entrada la primera corrección que yo me haría a la clase sería que yo les había dicho que el concepto de la idea del mundo del RNA no nace directamente con Sech pero Sech es el lado experimental que le da origen al mundo del RNA a nivel teórico Gilbert en el 86 es el que empieza a postular un universo, un mundo de moléculas autocatalíticas y que se pueden autorreplicar este... que serían como moléculas vivientes y que este serían previos a la aparición de la vida Gilbert mismo dice que debió de haber tenido un escenario de RNA proteínas al menos y nada más manda al mundo del RNA... al mundo del DNA como un mundo o la interacción del mundo del RNA proteína como una estructura posterior recuerden que esta idea de mantener la idea de charca primitiva es muchísimo más fácil que imaginar el mundo del RNA o el origen de la vida en océanos a altas temperaturas con pH básicos y altamente densos más alados de lo que estaban ahorita estos son de los comentarios que hace Kawamura en donde... y me parece que Patrick Forter que es el que hizo la referencia de Biochimi sí, que es Patrick Forter este escenario lo postula Patrick Forter en donde si se dan cuenta para como separar un poquito estas etapas y no que quede todo amasado este mundo del RNA con moléculas autocatalíticas y replicativas que este... que este... catalíticas y autorreplicativas que... que en este mismo mundo se dio origen al ribosoma y que a la par están pensando en... este... estos escenarios de genomas virales él lo separa muy... de una manera muy... muy colmilluda en el sentido de que analiza que las primeras moléculas del mundo del RNA eran moléculas que hacían copias de ellas mismas y que tenían cierta catálisis posteriormente en la primera era del mundo del RNA a... ojo, en este mundo del PRNA Ricardo Hernández y el trabajo... y el grupo de trabajo que... del cual es líder Toño Lascano postula unas moléculas que les denominan alarmonas que ya estaban trabajando previamente en donde ciertos cofactores inorgánicos u orgánicos de moléculas de química orgánica este... están interactuando con moléculas del RNA y estos mecanismos suponemos que fueron lo suficientemente antiguos y previamente a la... autorreplicatividad y a la catálisis de las ribosimas que reporta Sech y que visualizaba de manera teórica Gilbert en esta primera era yo creo que lo más importante de lo que se da origen es a la formación o la invención del ribosoma este... este amaciato que se tienen de diferentes moléculas de RNA que interactúan, regulan y hacen reacciones debe de haber sido muy importante para posteriormente tener este escenario de lo que dice Patrick Forter de tener moléculas de RNA con proteínas y con una membrana ya para posteriormente este mismo mundo de RNA proteína Forter lo está comentando que había genomas de RNA posteriormente debieron de haber dado origen a la primera célula de DNA replicativa pero lo interesante de esto es que él mismo postula que dentro de diferentes modelos de genomas de RNA proteínas que estaban cristalizados o embebidos en una membrana pudieron haber interactuado de manera simbiótica con otros hospederos y esta reducción para ser como buen parásito o buen simbionte pudo haber llevado estos genomas de RNA proteína a convertirse en los parásitos que conocemos actualmente como virus que son parásitos moleculares completamente esto está todavía mucha discusión pero sí quería traerles el artículo porque creo que había quedado pendiente entonces me pongo al corriente con todos ustedes y esta es una muy buena idea ahora Pepe de Laboratorio de Origen de la Vida que próximamente va a dar un curso para nosotros de actualización de cómo utilizar estos medios online esta educación a distancia Pepe Campillo ya no me acordaba de su apellido él mismo comentaba que posiblemente más de un linaje viral no tenga la misma antigüedad o sea no quiere decir que sean tan recientes pero tampoco quiere decir que todos son antiguos él lo explica mejor que yo por número de hospederos por qué tan diverso es por si su genoma es de RNA o DNA esto habla de cuán conservado puede ser un linaje viral y esto hace mucha referencia a lo que yo había entendido cuando lo había escuchado que un genoma viral es un poquito el transporte horizontal que tiene con el hospedero que sería una foto Polaroid de bueno ya es muy viejo decir foto Polaroid pero de estas fotos que son nuevas que tienen su propia impresora y esto sería una foto el virus es una foto Polaroid del genoma del hospedero que parasita ya que este se daña o no se daña o que sea muy claro o poco clara habla mucho del transporte horizontal y de qué tanto cambia a través del tiempo este virus pero la realidad es una foto Polaroid con baja resolución, borrosa pero sigue siendo un elemento tanto de él de la dinámica de cómo se está recombinando con el hospedero como de cómo cambia a través del tiempo su genoma y sus diferentes enzimas sí luego este tanto Fabián como Ricardo habían estado trabajando con ribosuites y entonces hicieron una pregunta bastante interesante ¿qué tantos ribosuites tenemos? ¿cómo están distribuidos? y si hay en virus y la respuesta pues fue muy bonita porque encontraron este diferentes ribosuites dentro de genomas virales dependientes de ciertos cofactores como el NAD coenzima A biotina este FAD este hay algunos que le suenan entre ellos identificaron en diferentes bacterias que eran parásitas estos ribosuites aquí no hay que perder el hilo o la idea de reconocer qué es lo que refleja un genoma parásito me acuerdo mucho que ustedes invocaron a la reina roja a la reina negra que es que hay algunos genomas al estar expuestos en un proceso coevolutivo con su hospedero pueden perder fragmentos de su genoma y posiblemente es lo que estamos viendo aquí posiblemente se preservaron los ribosuites porque eran importantes para la interacción con el hospedero y por eso es porque los encontramos o posiblemente si vemos la distribución de estos ribosuites en un linaje completo tal parecería que el mismo linaje tiene un acervo de ribosuites que está presente en todos y cada uno de ellos y por deducción podemos suponer que estaba en el ancestro de todos estos representantes sería estar estos ribosuites dentro del ancestro común de todo el linaje este tipo de trabajos nos permiten ahondar más en las características de cómo están interactuando los virus con los hospederos eucariontes o procariontes y a la par es un registro único que nos habla de que las ribosimas debieron de haber sido muy importantes en etapas tempranas tanto de la interacción simbiótica parásita o patógena de los hospederos como de esta interacción de moléculas así este bueno déjenme ver si había algo más ah sí Kawamura es amo y señor de estos esquemas y trabaja mucho con esta idea de intentar confrontar la teoría y el mundo del RNA con las evidencias que tenemos de manera teórica de manera de biología resultantes de la biología comparada del método comparado y a la par es lo que no quita en ningún momento esta idea o estos reportes que haya mucha evidencia de reacciones químicas que inducen la catálisis de diferentes biomoléculas que tienen un componente hipertermófilo o sea que se llevan a cabo en altas temperaturas con pHs ácidos o básicos y que posiblemente nos da una pauta de que el ancestro común podría haber sido hipertermófilo en base a las referencias en lo que se reflejan los genomas y en lo que se nos reflejan distintas proteínas y la concentración de diferentes aminoácidos yo Héctor Vázquez podría pensar que el origen de la vida y el último ancestro común debió de haber sido originado dentro de un contexto mesófilo porque al estar haciendo comparativas de diferentes genomas haciendo pangenomas de genomas hipertermófilos yo puedo pensar que debe de tener una señal común o una historia evolutiva común o al menos más secuencias o más genes que debieron de haber estado dentro de este la realidad es que damas y caballeros hay hay al menos dos o tres evidencias de que el estilo de vida hipertermófilo fue resuelto con más características de las que nosotros pensamos y esto nos habla de que o apareció más de una vez en la historia evolutiva o que se debe de haber resuelto en cada uno de los linajes que se presenta esto es más llamativo dentro del dominio bacteria pero dense cuenta que no es una respuesta sencilla todavía seguimos pensando muchos grupos de trabajo que el origen de la vida o las primeras formas de vida tienen un contexto mesófilo más que hipertermófilo de lo contrario más organismos tendríamos evidencia parcial o total de nuestra alta tolerancia a las altas temperaturas y tanto ustedes como yo si nos sobrepasamos una fiebre de 40 grados centígrados pues ya estamos ya estamos felpando ya estamos yendo para el otro lado esto lo quería contextualizar y este esquema me lleva a conectar con las diapositivas que tengo recientes con ustedes ¿sí? este eso es un truco para regresarse a la primera diapositiva a ver voy a repasar algunas cosas que posiblemente estoy yendo muy rápido y que se pueden perder en el hilo nosotros pensamos que de las primeras moléculas que se sintetizaron que se vinculan con las biomoléculas de toda la biodiversidad son moléculas de RNA estas moléculas de RNA tenían un fenotipo y genotipo combinado que quiere decir que tenían una capacidad de ser catalíticas y aparte de autorreplicarse estos sistemas lo hemos visto por distintos autores que al introducirlos dentro de un sistema de membranas nos da una pauta de mantenerse más estable y esto nos habla con la idea o el concepto que dice Patrick Forter que posiblemente posiblemente hubo genomas de RNA ahorita en la diversidad que tenemos actualmente que hemos estado estudiando no encontramos ni un genoma de RNA y eso dificulta mucho su propuesta pero hay que tenerla siempre a mano así como otras teorías nunca hay que casarnos con una teoría porque capaz y nos da una sorpresa interesante el muestreo que se está haciendo actualmente a nivel ambiental así como mecanismos que podríamos estar pensando que eran recientes y que podrían ser antiguos e incluso ancestrales nosotros podemos estar pensando un escenario en donde hay RNA catalítico que está interactuando con otras moléculas y está vinculado a reacciones específicas tanto de síntesis como de corte de aminoácidos y nucleótidos esto creo que ya lo habíamos comentado al menos de manera escueta en la clase y también lo digo de una manera muy simplificada en este escenario porque si no no va a dar tiempo de platicarles que actualmente ya tenemos una muy buena idea de la diversidad molecular que tenemos de diferentes ribocimas podemos tener estructuras de hammerhead que tienen dos loops en sus orillas y ya luego se ramifica en un se ramifica en un este como se llama en en el ensamble de dos cadenas antiparalelas que son complementarias y que forman como exactamente como una cabeza de martillo puedo tener estructuras de herping que están interactuando con el sustrato si se dan cuenta esto simplemente dos secuencias complementarias y un loop a eso como tal se le denomina un herping hace referencia a un pasador y dentro de este esquema lo que está haciendo es una comparativa de distintas moléculas de ribocimas que están marcadas con rojo donde está identificando donde está su posible catálisis y donde reconoce el sustrato en estas partes de aquí si se dan cuenta estos son modelos nuevos como el modelo twister en donde si se dan cuenta va la secuencia en esta parte de acá tiene su contacto con el sustrato sube a un loop y posteriormente gira para ir en dirección opuesta y tenemos tanto representantes de ribocimas como como el trabajo de Fabiana y Ricardo podemos tener trabajos en donde nos damos cuenta que hay ribocimas representantes representadas en los genomas bacterianos en genomas eucariontes e incluso en genomas virales y esto es importante denotarlo porque ahora lo que nos hemos dado cuenta es que las ribocimas pueden funcionar como parte de estos biocircuitos o circuitos que funcionan a partir de una biomolécula la cual genera un cambio estructural a cierta concentración de un sustrato puede estar alterando puede utilizarse en los genes reporteros para que a partir de un sustrato se active y pueda tener un resultado como en el caso de la proteína verde fluorescente puede estar teniendo un papel a nivel biológico en la regulación de la expresión génica ya sea que con la ribocima pegada o siendo despegada de este sustrato puede o no expresarse este gen por último puede tener una actividad completamente de control y regulación de la transcripción también ya dependiente de un sustrato que reconozca la ribocima misma que esté inmiscuida y por último puede utilizarse como una molécula que puede utilizar una caspasa para la edición de genes a nivel de expresión génica si se dan cuenta tenemos ambos modelos podemos tener una secuencia o un RNA mensajero que tiene en la parte final en la parte ya iba a decir ya iba a decir carboxyterminal no en la parte 5' podemos tener una ribocima la cual está unida al transcrito y agregando un cofactor como teofilina se genera un cambio estructural y se libera del fragmento del RNA mensajero en este caso en este ejemplo evitando su expresión a nivel de RNA hacia proteína por otra parte podemos tener ribocimas las cuales interactúan con estos modelos y pueden inducir un enlace a partir de un ataque núcleo electrofílico y agregando un sustrato pueden puentear este RNA y ya con eso puede ser transcrito si se dan cuenta tenemos los dos modelos tanto en switch on como switch off como dice el esquema y puede ser tan simple y tan sencillo como establecer enlaces nucleoeletrofílicos o generar un corte dentro de los mismos estos cortes pueden ser producidos por ribocimas de manera específica dentro de alguna región del genoma o alguna región bueno en alguna región del transcriptoma que se obtiene se corta una molécula y esta molécula puede ser utilizada por la caspasa para edición de genes o a su vez podemos tener un genoma podemos tener un transcrito en donde a partir de la adición de un sustrato como habíamos visto se hace un corte entre la ribocima y el transcrito y este transcrito se utiliza como molde para las caspasas para dar edición génica si se dan cuenta este mecanismo es muy diverso yo me acuerdo con mucho cariño de las palabras de Toño Lascano que decía que no hay nada más eficiente para reconocer una secuencia en nucleótidos que otro nucleótido y esto habla mucho de el reconocimiento que tienen estas diferentes ribocimas y a su vez debe la importancia de ciertos factores para que se activen se inactiven o haya un cambio conformacional que modifique o altere su interacción con su sustrato o con la secuencia que está representándose ahora una de las dudas que planteé dentro de la clase es que posiblemente una de las preguntas que yo todavía tengo a mí no me queda del todo claro puede ser defecto mío que yo no encuentro tan fácil el que se introduzca de manera tan masiva las moléculas de fosfato dentro de las moléculas bioinformacionales Valeria Sousa en algún momento me comentaba que posiblemente por el bombardeo de meteoritas enriquecidas en fósforo y su posterior solvatación fue porque se tuvo este enriquecimiento en ciertas regiones del planeta o en ciertas charcas para poder ingresar o poder introducir en estas biomoléculas los grupos fosfato para que se hiciera el enlace fosfodiéster sin embargo no lo sabemos de cierto todavía en el 2018 me acuerdo haber encontrado un artículo en donde apenas describían las diferentes especies que pasan del fosfato inorgánico al fosfato orgánico en un contexto oceánico y oxidante hay que recordar que también este proceso de que haya moléculas disueltas de oxígeno dentro de cuerpos de agua debió de haber sido brutalmente lento al menos en esta idea o en este concepto que pensamos de océano lo cual dificultaría mucho esta oxidación de fosfatos inorgánicos de fósforos inorgánicos a fosfato eso nada más lo dejo como una pauta posiblemente alguno de ustedes lo tenga más claro y nos puede hacer comentarios en la parte de abajo del video o este tendremos que buscarlo posteriormente si este esta imagen se me hace muy bonita porque nos nos llama a recordar el contexto que habíamos dejado en el video pasado y en la clase pasada en donde es muy importante el contenido mineral que estamos suponiendo que hubo en tierra primitiva esto nos da una pauta interesante para comprender que las biomoléculas que recién se estaban sintetizando en etapas tempranas debieron de haber tenido una interacción brutalmente activa con ciertas moléculas ciertos sustratos ciertos minerales como la pirita y las arcillas esto a su vez pudo haber sido como un ancla molecular para que diferentes moléculas se plegaran y se ensamblaran de manera diferencial o de manera emergente como habíamos visto que es emergente que en base a la concentración de distintas moléculas y de su interacción diferencial yo voy a generar resultados distintos si se dan cuenta dentro de esta imagen pueden dos moléculas interactuar entre sí y generar una nueva molécula con nuevos nuevos dominios nuevas regiones para poder interactuar con sustratos entre otras cosas si este artículo este lo voy a anotar por aquí porque ya lo había dicho que lo había dejado en deuda pero y yo tenía este artículo pero es un trabajo de de un investigador que vive en la prefectura de Tohoku este que trabajó con borato y se dio cuenta que dentro de diferentes reacciones prebióticas dentro de diferentes reacciones en un ambiente de reductor a neutro se podía sintetizar a partir del borato se podía sintetizar diferentes azúcares pero la que salió con mayor concentración dentro de estas reacciones que él estaba induciendo es la ribosa la ribosa parece estar interactuando con diferentes de sustratos y facilita más esta interacción que nosotros veíamos en este escenario lo cual quiere decir que si bien el borato utilizando estos estos sustratos de minerales de arcillas pudo haberse originado en mayor concentración un solo tipo de azúcar que es la ribosa esta ribosa puede estar implicada en la formación de las primeras moléculas de RNA es un poquito enredado pero espero que lo hayan seguido es como pensar que hay un alto contenido de borato en contacto con agua minerales y radiación estas interacciones incluso con un pH ácido así les polveremos un pH ácido debió de haber sido uno de los componentes para que se sintetizara en mayor medida la ribosa la ribosa al interactuar con estos mismos minerales y con diferentes nucleótidos debió de haber permitido la interacción de de estas cadenas de RNA que están interactuando entre sí ahora este artículo me gustó mucho desde la última vez que lo estuve revisando este artículo este de Higgs y Lehman habla de esta idea o de este comportamiento de evento emergente que nos permite no solamente resolver en cierta medida que el DNA es una de las moléculas que está más distribuida en diferentes contextos biológicos en diferentes sistemas vivos no es solamente por eso importante sino también es importante porque debió de haber sido uno de los elementos que debió de haber sido sintetizado de manera temprana por y precedido por estas alarmonas y cofactores orgánicos para llegar a este tipo de esquemas que los mismos autores Higgs comentan que si bien una sola molécula puede tener una sola reacción la interacción y la concentración que se tienen de otras moléculas puede ser variable y esto aumenta el número de especies que pudieron haber estado en interacción y pudo haber generado diferentes cascadas y señales y diferentes modelos de RNA que estaban interactuando en esta tierra primitiva si se dan cuenta de todas las flechas y posibilidades nos da una pauta para pensar en que había más de un resultado y más de una versión de cómo estaban interactuando simplemente dos moléculas entre sí y estas mismas dos moléculas pueden ser más largas más cortas pueden interactuar pueden inducir diferentes longitudes y diferentes regiones de interacción con el sustrato y eso da una pauta de diversificación bestial al menos a nivel de este proceso emergente si se dan cuenta de todas formas una molécula catalítica no va a cambiar en mucho de su región complementaria entonces se tendrían que estar imaginando nuevas moléculas que estén interactuando entre sí este artículo que también es una referencia muy bonita que no tiene ningún tapujo que es un un artículo que le pidieron escribir a Jeffrey Tai Fei Wong que se como se llama que como les digo no es tan nueva que es de 2014 postula que no solamente estas interacciones debieron de haber sido emergentes sino que pudieron haberse presentado eventos de equivocación en donde algunas ramificaciones o algunos modelos de RNA pudieron no haber tenido un escenario tan prometedor para preservarse en la historia y para estar armando este tipo de genomas sino posiblemente este pudo haber habido estas interacciones estas interacciones eran laxas eran este comillas abiertas y esto permitió que la diversificación de diferentes especies tanto recientes como tempranas se generaran dentro de los genomas dentro de estos genomas no hay que perder nunca de vista que estas ribocimas están interactuando con este azufre nitrógeno dióxido de carbono y iones metálicos para empezar a armar y estructurar estas interacciones lo que visualizaron Ricardo Hernández Fabián este Fabián Cortés y este y el grupo de trabajo dirigido por Toño Lascano nos habla un poquito más de que esta diversificación de ribocimas nos da para pensar en un mundo antes del mundo del RNA y en las consecuencias del mundo del RNA tanto en la diversificación temprana como ancestral una última molécula que les quería mostrar con este contexto déjenme ver cómo vamos de tiempo ah vamos muy bien es la molécula que les llamó mucho la atención a ustedes que es el RNA circular que al menos tiene tres versiones distintas bueno tiene dos versiones distintas de cómo plegarse casi siempre estas moléculas de RNA circular se encuentran en genomas eucariontes no se han descrito en genomas procariontes porque si se encuentran nos llamaría muchísimo más la atención de cuál es su papel en etapas tempranas de la vida y en etapas tempranas de los sistemas informacionales vean estos sistemas como buenos sistemas eucariontes inducen dos versiones al menos de cómo se haga el plegamiento y cómo se haga el splicing de estas regiones por una parte pueden dejar un hairpin pueden dejar una estructura de RNA a nivel de pasador en el RNA mensajero y queda fijado de esta forma y se hace un splicing como se denomina en la imagen un splicing canónico si este voy a escribir aquí este de ponerles la este la referencia de la referencia de la ribosa y de la referencia del artículo que estamos mostrando aquí si y puede generarse una estructura de loop la otra es que se genere un corte adicional dentro de estos dos sexones estos dos sexones se quedan separados y ya quedan completamente listos para su procesamiento en el ribosoma y en esta parte puede quedar unas hebras de RNA las cuales posteriormente se van a fusionar a manera de un lariat esto me acuerda mucho de cuando estábamos cuando estaba yo exponiendo la replicación de un plasmido y esta y esta replicación o de una molécula de DNA circular en donde estaba Luis de Lalle y Arturo Becerra y ellos mismos cuando les dije pues lariat ah si lariat y estas moléculas este hacen exactamente esa referencia fíjense hasta donde me acuerdo y esta es esta molécula está muy vinculada con posibilidades de pensar de que haya estructuras lariat en un metabolismo de RNA como les digo yo no podría suponer su su interacción en etapas tempranas del mundo del RNA ya que solamente está representado en eucariontes pero ahorita lo que les voy a mostrar es algo que posiblemente les va a hacer soñar encontrar RNA circular porque aparte habla de exones e intrones y eso es una estructura completamente de origen eucarionte pero si quieren soñar o si quieren pensar en ese tipo de escenario se van a dar cuenta que el RNA circular en eucariontes también puede utilizar ribocimas para hacer este splicing y dejar moléculas circulares de RNA las mismas ribocimas pueden meter su cuchara en sistemas de transcripción para tener una afinidad mayor o menor por ciertas señales o por ciertos sustratos o a cierta velocidad que se esté transcribiendo y por último estas moléculas de RNA circular se les ha vinculado con una con una adhesión a moléculas de microRNA esto permite que se tenga una mayor vida media o que se preserven estos mini RNA unidos o pegados de manera específica o inespecífica a RNA circular puede tener una interacción con una proteína que es la RBP que es RNA binding protein que lo que habla es que puede haber una interacción y nos hace cuestionarnos qué tan viejas son estas RBPs si son de origen eucarionte o si podemos pensar que había homólogos a nivel bacteriano entonces ambos sistemas tanto la adición de mini RNA como de proteínas de unión a RNA nos hacen soñar de que estos modelos pudieron haber estado en una etapa temprana también del mundo del RNA aunque yo no lo creo pero vamos a dejar la pauta de que posiblemente algo similar a estos RNA circulares eucariontes pudieron haber estado en etapas tempranas del mundo del RNA muchachos ahora si rompí record en el sentido de que al menos no me tardé los 40 minutos que me había tardado en la primera escena espero que haya quedado bien y que ya lo pueda subir muchas gracias por su atención agradezco al laboratorio de origen de la vida que me dio mi licenciatura y mi doctorado agradezco al laboratorio de genética con el que estuve trabajando con América Castañeda que también me estuvo ayudando mucho para tener una visión más integral de la genética y de estas interacciones de biología molecular y agradezco ahorita a la doctora Alicia Negrón al doctor Alejandro Heredia y este y al Instituto de Ciencias Nucleares que gracias a ellos estoy aprendiendo como perro viejo voy estoy estoy intentando aprender nuevos trucos entonces les dejo este video este si quieren escuchar más de estos videos este esto ya suena muy youtuber pero se los dejo no olviden suscribirse no olviden este para que también pueda seguir su pista que vean el video logueados o que vean el video firmando con su cuenta para que pueda también estar viendo el fenómeno de cómo está permeando y qué videos les gustaría ver como les digo este canal de youtube lo estoy utilizando para tener acervos de algunas clases que no me haya dado tiempo de dar o que como en este caso del curso de paz de que no dio oportunidad de grabarse y ahorita estamos teniendo la posibilidad de grabarlo con este tiempo y con todas las con todas las previsiones de este tiempo de pandemia entonces aprovecharlo todo muchas gracias y nos vemos en próximos videos suerte y nos vemos muchachos